un saludo tengan todos como siempre te digo espero que tú la estés pasando bien y todos la estén pasando bien en este día para hoy te voy a estar hablando acerca de los partidos que se avecinan tanto del Astros de Houston ante los Rangers de Texas por la liga americana y los Phillies de Philadelphia ante los Diamond Bar de Arizona que choques señores que choques pero como siempre te digo no te demoro más ni me demoro más y ya comenzamos como te decía hablándote de los partidos que se avecinan Astros de Houston ante los Rangers de Texas que partido por la liga americana señores por la liga americana los Astros de Houston ante los Rangers de Texas señores un partidazo un partidazo muy pocos se esperaban que este partido llegara muy pocos se esperaban estoy seguro que se hubieran esperado si lo hubieras preguntado a principio de temporada muy pocos iban a dar con este partidazo señores como un derby del estado de la estrella solitaria señores Astros de Houston ante los Rangers de Texas te vamos a estar hablando acerca del partido que se avecina y que viene mañana mañana espero que nadie se pierda el partido este partido va a ser transmitido creo que por Fox por es bien y por muchas cadenas por muchas cadenas deportivas porque esto no se lo puede perder nadie señores esto es inédito un partido inédito señores y aquí te vienen aquí te voy a poner te voy a poner los abridores del partido los abridores del partido vean ustedes estos son los abridores del partido de mañana Jordan Montgomery y Berlander señores vean ustedes la forja que tiene Montgomery 10 ganado 11 perdidos 320 de promedio Berlander tienes 13 ganado 8 perdidos 322 de promedio en la temporada regular que han hecho hasta ahora bueno Berlander vean ustedes está en 0 Berlander está en 0 Berlander 4 hit indiscutibles permitidos 6 ponches y 3 boletos mientras que Montgomery tiene 3.27 15 indiscutibles permitidos 7 ponches y solamente un boleto algunas que otras comparaciones algunas que otras comparaciones que hay entre que han hecho que han hecho entre alguna que otra cadena señores en las comparaciones entre Rangers y los Astros de Houston esto es en el picheo en el picheo vean ustedes Dan Dunin con 12 partidos ganados 140 ponches y 370 de averaje mientras que Franmer Bardez tiene 345 de promedio 12 partidos ganados y 200 ponches nada más y nada menos que 200 ponches recuerden ustedes que Franmer Bardez no ha tenido un super temporadón si hablamos de lo que hizo la temporada pasada si hablamos y nos referimos a lo que hizo la temporada pasada que señores fue una super parecía una super estrella Franmer Bardez pero aquí también no se queda atrás no es que tenga mala temporada pero la pasada fue me parece a mi entender que fue un poco mejor que esta temporada vean ustedes Dan Dunin en la parte de los triunfos por los Rangers de Texas con 12 al igual que Franmer Bardez y Herney y Franmer Bardez con más ponches por cada equipo 200 por Franmer Bardez y 151 por el pitcher de los Rangers de Texas señores en otras comparaciones en otras comparaciones también tenía por aquí una comparación de los mejores jugadores entre ambas selecciones vean ustedes esto es una cortesía de Ford Sport donde ellos declararon o informaron su gusto o ya sea por promedio por gusto que pusieron como Heinz receptor el mejor receptor entre ambos equipos Abreu en primera base el mejor primera base entre ambos equipos supuestamente a Olga García que ha tenido un temporadón señores el cubano la ha desforrado Altuve José Altuve en segunda base que a lo mejor hubiera alguna discrepancia entre Altuve y Marcus Sienes porque Marcus Sienes está deteniendo una temporada señores magnífica una envidiable temporada para cualquier jugador en el centerfield vean ustedes Charles Marconi y Arturon recuerden ustedes que no empezó con el equipo Charles que estaba lesionado pero ahí lo ven ahí lo ven en el cuadro titular entre ambas novenas Corey Seager, Corey Seager como el mejor siol ante entre Peña y él ponen a Corey Seager se inclinan por Corey Seager verdaderamente este jugador shortstop americano señores sin duda una estrella toda hecha una estrella toda hecha el caso de Peña es una estrella en proceso una estrella en proceso es un diamante en bruto o como usted desea amarle pero aún no tiene esta calidad no tiene la calidad que tiene mucho menos Corey Seager Carter señores bien nombrado se lo merece se lo merece por las cosas que ha hecho porque ha ayudado a este equipo de los Rangers de Texas a llegar a donde está John que te puedo decir entre Alex Brenman y John hubiera alguna que otra discrepancia alguna que otra discrepancia pero se lo dieron al menos Forestport se lo dio al de los Rangers de Texas a John John por otra parte el bateador designado este al menos de entre ambas nóminas se lo dieron a Álvarez Jordan Álvarez señores que está teniendo una temporada una vez más exitosa temporada para Jordan Álvarez el nada más y nada menos que el pitcher abridor se lo dieron a Justin Berlander y como pitcher de upengo cerrador señores se lo dieron a Brian Presley señores el cerrador de los astros de Houston vean ustedes vamos a contar hacer un recuento de cuántos estén sanos todos son terzanos pero cuántos de los Rangers y cuántos de los astros de Houston aparecen en este recuadro aquí yo tengo uno dos tres cuatro cinco seis por los astros de Houston y cuatro por los Rangers de Texas esto pudiera ser engañoso pudiera ser engañoso dado que eso depende eso depende como tú hayas o como Forestport se ha inclinado para hacer esto si qué promedio utilizó o qué estadística utilizó para hacer este este recuento y sacar a su a su forma sacar a su forma que por cuáles son o cuáles fueron para ellos los elegidos cuáles fueron y por qué razón a mi entender creo que José Artuve todos conocemos la calidad del venezolano José Artuve pero Marcus Sienes ha tenido una super temporada una señores un super temporada un al igual que entre John y Alex Brenman pudiera haber alguna discrepancia entre algún que otro fanático algún oyente o o fanático de este deporte pero habría que ver habría que ver qué estadísticas se llevaron al acuerdo para que Forestport sacara supuestamente su novena o sus mejores entre ambos equipos por otra parte por otra parte a mi entender te vamos a estar hablando también acerca del partido de los Phillies de Philadelphia acerca del partido de los Phillies de Philadelphia y de los Diamond Bat de Arizona aquí te viene qué va a pasar en la liga nacional en la liga nacional señores que lo que se viene es lo que se viene Diamond Bat de Arizona y los Phillies de Philadelphia vean ustedes por aquí aquí algo del bullpen de los jardines de la rotación del picheo de los Diamond Bat vean ustedes Kevin Kevin Ginker que tiene 2.48 de promedio señores una efectividad bastante aceptable tiene una efectiva bastante aceptable por otra parte por otra parte Corby Carroll uno de los que va a aparecer en el line o si o si señores vean ustedes con 25 honrones ha tenido un magnífico año Carlos ha tenido un magnífico año ayudando a los Diamond Bat a llegar hasta esta final de la liga nacional Zach Gallen señores ni hablar 3.47 de promedio ha tenido un super promediazo Zach Gallen una estampilla un as del picheo de los Diamond Bat de Arizona y Gabriel Moreno este latino que señores ha tenido un buen año para los Diamond Bat de Arizona estas son algunas que otras comparaciones que están saliendo que están saliendo señores a la palestra como digo yo por otra parte por otra parte tenemos aquí otras comparaciones ya se las pongo tenemos otras comparaciones donde salen por alguna que otra parte los de los jugadores de los Phillies de Philadelphia vean ustedes por el bullpen un señor José Alvarado bien conocido por la fanática de los Astros de Houston en este caso no va a estar frente a los Astros por si frente a unos Diamond Bat que le van a poner bien cara si quieren obtener la victoria José Alvarado un pitcher que es que te puedo decir un super velocista super velocista pasa fácilmente a las 100 millas 101 a 102 millas tirado este lanzador Johan Rojas un field de Adol Nato en ese centerfield recuerden ustedes la gran jugada que hizo ante los Bravos de Atlanta que te puedo hablar de Bryce Harper señores Bryce Harper este primera base de 2.93 de Averaje este año rompió hasta récord para la franquicia donde está no rompió el récord directamente sino que subió escalones en honrones en más honrones en post temporada para esta franquicia de los piratas de los Phillies de Philadelphia y Zach Wheeler Zach Wheeler que habría que ver si es el pitcher abridor habría que ver quién abre este partido porque creo que Zach Dahlen es el pitcher abridor para los Diamond Bat de Arizona pero para los Phillies de Philadelphia no queda claro cuál va a ser el pitcher abridor pero como te decía Zach Wheeler 3.61 de Averaje señores o de promedio teniendo también un temporadón una vez más Zach Wheeler señores estos son algunas de las comparaciones algunas de las comparaciones que se están haciendo hoy por hoy en alguna que otras páginas tanto ESPN como MLB.com como 4Sport está trayendo sus comparaciones disculpen y ninguna es igual señores ninguna es igual porque cada uno lo ve y lo hace con sus estadísticas desde su punto de vista desde mi punto de vista que te digo desde mi punto de vista desde mi punto de vista te puedo decir que señores va a estar difícil difícil al menos la serie entre los Astros de Houston pasando para la Liga Americana pasando a la Liga Americana señores entre los Astros de Houston y los Rangers de Texas va a ser un partido un super partidazo Astros de Houston y Rangers de Texas donde no le doy ventaja a ninguno de los dos sinceramente no le doy ventaja a ninguno de los dos de los últimos partidos que tengo por aquí entre ambos equipos creo que los Astros ganaron cuatro partidos exactamente cuatro partidos de los últimos que jugaron ante los Rangers de Texas pero esto no te dice nada esto no te dice nada recuerde que los Rangers de Texas llegaron aquí al menos para la casa de los Astros y limpiaron con los Astros en una serie y no se puede descartar descartar no se puede descartar la serie regular es muy diferente a la post temporada a mi entender a mi entender más adelante voy a estar poniendo una encuesta que usted cree que gane Astros de Houston o Rangers de Texas también Philly de Philadelphia y los Diamondbacks de Arizona también te voy a estar poniendo así a ver que tú crees cuáles son tus ideas cuál es tu comentario cuál es tu tu noción del tiempo como digo yo